En la Escuela de Formación de Metro se dispone de un aula de simulación para la conducción de trenes. En este aula se lleva a cabo la formación de los que van a ser futuros conductores de Metro de Madrid y también se llevan a cabo prácticas para el aprendizaje y para la resolución de incidencias de los conductores que ya son. Y muy importante también, se practican sobre los protocolos que son muy importantes ante situaciones de incidencias del conductor con el puesto de mano. Dentro de otros medios se dispone de varias, concretamente de cuatro aulas de simulación para conductores y luego se dispone también de un aula de simulación de las estaciones de Metro. Se dispone en Metro de Madrid de tres áreas fundamentalmente de simulación. Una área que es para la simulación de trenes, otra que sería la simulación de todos los equipos instalados en las estaciones y una tercera que es lo que denominamos el aula de fuego, donde se reproduce el sistema que equipan las escaleras, trenes, etc. para la extinción de incendios. En el caso del aula de simulación de trenes son cuatro instalaciones las que disponemos, distribuidas en distintos puntos de la red para facilitar el acceso de los alumnos a las dichas aulas y también porque son varios los tipos de trenes que dispone de Metro de Madrid. Y por último tenemos el aula de fuego, donde disponemos de los equipos que van ubicados en algunas de las instalaciones de Metro, como es el caso de las escaleras mecánicas, como es el caso de los trenes, y donde también podemos llevar a cabo fuego real para ver de qué forma se produce la extinción de incendios, que en nuestro caso es concretamente con agua nebulizada.